Cambiamos de tema, les contamos que la Municipalidad de Santo Domingo recibió dirigentes sociales de las unidades territoriales urbanas y rurales de la comuna para festejar el Día Nacional del Dirigente, mediante una jornada de capacitación y almuerzo que fue encabezada por el Alcalde Fernando Rodríguez. En dependencias de los salones del Centro Deportivo Rafael Moreno y en el Centro de Eventos EMA de Santo Domingo, fueron recibidos los dirigentes sociales de las unidades territoriales, tanto del área urbana como rural de la comuna, que llegaron para festejar, a través de una capacitación y un almuerzo, su día junto a las autoridades comunales que fueron encabezadas por el Alcalde Fernando Rodríguez Larraín. El rol del dirigente vecinal, dirigente social, es fundamental dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comuna, dentro de nuestros barrios. Ellos, en forma absolutamente voluntaria, comprometida con sus vecinos y con su comuna, desarrollan esta actividad que demanda tiempo, que demanda energía, que demanda buscar consenso, que demanda una serie de situaciones para poder desarrollar una buena labor. Es por ello que la Municipalidad de Santo Domingo hemos querido invitarlos a participar de este almuerzo, agradecerles el tremendo trabajo que hacen por nuestra comuna e instarlos a seguir en la misma cena. Esta celebración, organizada por la Municipalidad de la Comuna Parque, tuvo como objeto reconocer la labor que a diario y de manera voluntaria entregan hombres y mujeres a lo largo del territorio comunal. Los dirigentes sociales son los servidores públicos más anónimos que tiene el país y la comunidad, y gracias a ello, gracias a su aporte, gracias a sus iniciativas, muchas veces nosotros sabemos cuáles son las inquietudes y necesidades de nuestra comunidad. Ese es el rol más importante que tiene para nosotros, el fomentar y el trabajar con los dirigentes sociales, porque sin ellos no podríamos lograr todas las gestiones y todos los avances que esta comuna ha tenido en estos últimos años. Es así como una manera de homenajear tan loables funciones que el municipio brindó a los dirigentes sociales un sencillo pero significativo almuerzo en la conmemoración que le da cuerpo legal a las juntas de vecinos, y con ello agradecer y manifestar que los dirigentes sociales son un pilar fundamental para el desarrollo de las comunas. Si los dirigentes no son líderes y no se mueven, esta cuestión no funciona. Yo he tenido la experiencia en mi junta de vecinos, no porque sea el presidente de la junta de vecinos, pero si uno no está ahí basqueando, la cosa no funciona, se para a todos. En todas las organizaciones es lo mismo, tiene que haber alguien que mueva la cosa, si no se mueve esa persona, ¿todos qué hay? Porque todos están acostumbrados a que todos se los haga a ciertas personas, son todos cómodos, aportan, cuando uno va, aportan, pero si uno no va, no se acerca, son cómodos. Nos celebran a nosotros como dirigentes y las capacitaciones que dan, que siempre falta algo por aprender. ¿Quién ha aprendido hoy día? No, mucho, a todo lo que se ha renovado como junta de vecinos, porque uno siempre se queda con lo que sabe y si no hay tecnología se queda ahí, pero no es muy buena la información. Las autoridades comunales junto a sus organizaciones comunitarias celebraron de un día de reconocimiento para todos los dirigentes sociales de la comuna Parque.